Hola, soy de Schlecht, es fritrao. Españolos míos, miren que las cepas están acostadas sobre la ceniza. Las raíces por debajo de la tierra y la ceniza es higroscópica. Se mantiene toda la húmeda de noche en la tierra, pues la tierra se queda húmeda, la temperatura baja y uniforme, y las piedras cortan la evaporación, en el que usan otro sistema de irrigación opósito. No se permite usar el agua de las desanizadoras, porque preparándola usan los químicos que tienen malos para las uvas. Como veis, las plantas se llanen a la tierra en una especie de húmedas, y se construyen con estas húmedas, que llamamos los socos. Este es un pequeño balance, que tiene que ser estable para sobrevivir. También hay una planta muy fuerte en una planta abierta. Si se cerra la puerta, se destruiría la planta. Eso no es exactamente la idea. Muchos españoles de las plantas se llanen en las ruedas y se llanen los socos los socos. Y es un arte, tiene una balanza, tiene que ser muy estable y que el wind también tiene que ser libre para levantar las plantas. En la izquierda se empieza con Angelina Jolie y Salma Haig, hicieron aquí hace poco la nueva película, Los Aternals. Aquí en la izquierda se ha enfocado en Angelina Jolie y Salma Haig, el nuevo Marvel film de Los Aternals. En la izquierda se ha quedado en la izquierda. Así que Angelina Jolie y Salma Haig hicieron un poco tiempo hace un nuevo film de Marvel, Los Aternals. Los españoles miren las cefas acostadas en el suelo, una especie de agujeros y se batallan con esas vallitas semicirculares que son los zocos. Y eso es un balance fino porque tienen que ser bastante estables para sobre el viento fuerte, pero también bastante abiertas para airear las plantas. Eso. En la izquierda de la izquierda hay un fantástico strombolíano lava, que es la lava, y nuevamente necesitas 800 grados centígrados. Y se ha quedado en la izquierda de la izquierda de la izquierda, que es el que se ha quedado en la izquierda de la izquierda. Vamos a hablar de la izquierda de la izquierda de la izquierda. Porque si quieres intentar o intentarlo a local, no te gusta dejar de la izquierda de la izquierda de la izquierda. No te gusta decir red wine, es una gran cantidad de blancas. Vamos a hablar de dos grupos de blancas. Malvasia Volcanica. loco es un trío y fresco, fríquiz, que es muy caliente, y helena de limón, y de hermoso, es loci, y si te gusta de la lucha, que te gusta de la mosquatela, y por Los gritos, muy bonitas. Los gritos con la palma. Los gritos con la piel. Los de la palma. Muy dulce, muy fuerte. Los gritos con la palma. Los gritos, vamos a volver a ver. Si quieren probar, no que te lo recomiendo. Con el noro de los frijos. Los gritos, los gritos. Chacen. Un fruto, un frío, tronco, un tronco de la cintura, Y si quieren probar vino local, tienen que probar, estando aquí, pues el Divino Tinto os manda y comprasse uno de la insula, pero lo de los vinos locales es blanco, malvastía, volcánica, maravillosa, afrutada, fresca, el vino seco. Que huele a lima, a flores blancas, ajigos, a grafit, maravilloso, el toque de grafit es la tierra volcánica, maravillosa. Y si vos gusta el vino dulce, tenemos moscata, el del final de la mini, ya saben cuando ya casi hay pasas colgando en las patas de las aguas, con mucho sol, mucho azúcar, hacen ese mar más moscata, maravilloso, que lo llaman hasta olvidor licor, porque tiene mucho alcohol. Ok, en tu lado izquierda se Habayán pahoehoe. Habayán es pahoehoe lavafeld y en stromboleán es un grado actual para los habayanos y el metal es más fluyente. Bueno, aquí veis la diferencia. En stromboleán el caos de piedras es 800 grados. Para habayano o pahoehoe se llama también 1200 y más. Y después las piedras se quedan un poco más líquidas, por eso parece un poco más armónico como hormigón.